Hola mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro canal Mayra Martí, su favorita. Hoy vamos a extraer la canción ganadora de la próxima semana. Aquí hay una canción, aquí hay varias, pero vamos a extraer una solita. Aquí está. Nuestra canción de la próxima semana será Tu lejanía y la solicitaron dos personas, Angie López y Eduardo Fonseca. Aquí está. Tu lejanía. Ahí va. Muchísimas gracias a ustedes por solicitar su canción favorita. Esta es una canción que habían solicitado muchísimo y no había salido a sortear. Bueno, ahora vamos a hablar de la canción que subiremos el día de hoy, sábado, que es Venezuela. Bueno, Venezuela quiero decirles que es una de las canciones más lindas que se han escrito a nuestro país. Y lo particular de esta canción que se llama Venezuela es que no fue compuesta por autores venezolanos, sino por dos compositores españoles, herreros y armenteros. Siempre me llamó la atención que dos compositores extranjeros hubiesen retratado de una manera tan hermosa y que hayan hecho la poesía que hicieron a esta canción para nuestro país. Y lo más curioso es que me contaron que herreros y armenteros jamás pisaron territorio venezolano. Bueno, pero ellos eran compositores de alguna manera regionales. Les encantaba escribir sobre regiones. Por ejemplo, América es una canción que compusieron herreros y armenteros. Bueno, y me metieron el chisme de que esta canción se la ofrecieron a José Luis Rodríguez para que la grabara y él no la grabó por considerar que era una canción regional. Bueno, está en todo su derecho, pero seguramente que si José Luis hubiese grabado esta canción le hubiera quedado espectacular. El primero que la grabó fue Balbino, que es un cantante venezolano, que canta precioso y además es músico. Y la primera voz femenina en grabarla fue Mirla. Más tarde fue Luis Silva, quien hizo una versión de Venezuela que también le quedó preciosa. Es que esta es una canción hermosa. Quien la cante le va a quedar bien, porque además es muy fácil de cantar. Bueno, y quiero decirles que el video que se hizo de esta canción lo hizo Clara Ramos sobre una producción de Guillermo Núñez grabada en Doma Estudio. Bueno, queridos amigos, espero que les encante Venezuela, que por cierto, Venezuela fue solicitada por Encarnación Barreto. Encarnación, gracias por solicitarla. Me encanta Venezuela. Y bueno, siga pidiendo su canción favorita y los esperamos acá el próximo sábado. Muchas gracias, un abrazo, se les quiere.